Saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de Acceptance. Este juego salió a la venta el pasado 11 de agosto de 2023 x 5,99 y es un Walking Simulator en 2D que vais a completar en unos 30 minutos. Tan solo tenéis que preocuparos de unos 4 logros perdibles que os voy a enseñar al inicio del vídeo, ¿vale? Además os voy a poner el juego completo a continuación de esos logros perdibles por si queréis poneros el vídeo de fondo mientras lo pasáis ustedes mismos, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Vale, el primer logro, los primeros 3 de hecho, los podéis sacar una vez que tengáis control en vuestro PC. Si le dais a Work, saldrá el primero. El segundo, deberíais entrar en Chat y elegir cualquiera de los nombres que aparecen a la derecha. Y por último, durante esta sección le vais a dar a News, abajo del todo, vais a pasar una página a la derecha y si os fijáis abajo pone Follow This Link. Le dais y ese es el tercero de 4 logros perdibles. Los 3 lo podéis sacar, como digo, en esta misma sección. Es justo al comenzar el juego, ¿vale? No tiene pérdida, lo vais a ver. Justo después de esa sección tomaréis control de vuestro personaje. Nada más levantaros, os dirigís a la izquierda e interactuáis con el reloj. Veréis que os va a dar otro logro. Y el siguiente logro no es perdible, ¿vale? Pero es que las secciones de combate la podéis pasar sin hacer esa acción. La acción es bloquear un ataque. Así que os recomiendo que lo hagáis con el primer enemigo que tengáis. Simplemente mantenéis pulsado B y os olvidéis de él. Ya que, repito, podéis pasar toda esta sección simplemente machacando el botón A. Y con esto vamos a ver el juego completo por si queréis pasaroslo junto a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!